¡Buenas jugones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación cómo se juega a Raua, un juego de 2 a 5 jugadores compartido durante aproximadamente unos 45 minutos y a partir de 10 años. Y sus autores son Johannes Goupi y Theo Riberier, y está ilustrado por Oli, creo que se pronuncia así. Y bueno, resumidamente tenemos un juego abstracto de colocación de cartas, combos sencillitos, donde vamos colocando una serie de cartas para intentar conseguir puntos de victoria a lo largo de X rondas, que ahora iremos viendo, y un juego de draft, donde vamos cogiendo cartas, elegimos una, después cogeremos de otro sitio y así sucesivamente hasta que juguemos 12 turnos, 12 rondas. Y una vez que se jueguen esas 12 rondas, el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador de este Raua. Una vez hecho este pequeño resumen, vamos a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes de este juego, y lo primero que tenemos que saber, como siempre digo, es el setup inicial del juego. Bien, pues vamos a colocar el tablero en el centro de la mesa, con las entidades divinas, aquí, que además tiene su formita para colocarla, a la izquierda estas de aquí, y a la izquierda, perdón, a la izquierda esta, y a la derecha esta que tiene aquí con forma de pico, y esta con forma de, iba a decir cuadrado. En fin, las vamos a colocar con su forma, cada jugador colocará aquí al azar por su fichita de puntos de victoria, y los cristalitos, reserva de cristalitos de 4 puntos, de un solo punto, y las fichitas de sport. También colocaremos el agujero negro en un lado de la mesa, y los dos macitos que tenemos de cartas de la era 1 y de la era 2, porque durante la primera ronda y la segunda ronda, se van a jugar con la era 1, y en la tercera y cuarta ronda se jugarán con la era 2, con esas cartas. A cada juego le vamos a dar un tablero, que este tablero, pues tenemos la cara A y la cara B. Bueno, pues para la primera partida siempre se recomienda jugar con la cara. Y aquí tenemos nuestro marcador, con nuestro color, que la vamos a colocar aquí en el inicio. Si nos damos cuenta que hay una luna, que hay una estrellita, ahora explicaremos eso para qué. Además, cada jugador va a empezar con 4 cristalitos iniciales, que los colocará aquí. Y se va a colocar cada jugador esta losetita, que tiene por un lado como estrellita, y otra una luna, pues a su izquierda, siempre. O sea, a su derecha tiene que estar la estrellita, y a su izquierda tiene que estar la luna. Así se colocarán todos los jugadores, con lo cual un jugador tendrá su tablero, y a los dos lados, estas dos losetillas, igual con el resto de jugadores, hasta el número de jugadores que juguemos para cerrar, digamos, el círculo. Y ya estaremos preparados para jugar a este fantástico título, que es Rahúa. Bien, ¿cómo se juega? Pues lo primero que vamos a hacer en nuestro turno, y esto es simultáneo, se van a colocar todas las cartas de la era que correspondan. Vamos a coger 4 cartas, 1, 2, 3 y 4, en cada una de estas posiciones. Y ahora, simultáneamente, todos nos vamos a fijar en nuestro simbolito, que nos marca nuestro marcador, en este caso me hice la luna, pues tendremos que coger las 4 cartas de esa loseta, con lo cual yo tendré que coger aquí, este jugador coger aquí, el otro jugador cogerá de la luna, y vamos a coger las 4 cartas y vamos a seleccionar una de ellas. Imaginemos que yo selecciono esta, y el resto de cartas las volvemos a dejar ahí. Y ahora iríamos a los pasos 2, 3 y 4, que ahora sí que lo haríamos cada jugador, primero uno, luego otro, y luego otro así sucesivamente. ¿Cómo? Pues el jugador que tenga más puntos de victoria sería el que lo hace antes, y así sucesivamente, ese sería el orden. En el caso de que estén dos jugadores en la misma posición de puntos de victoria, pues el que esté arriba sería el que lo haría antes. Pues bien, los pasos son a seguir los siguientes. Primero, el paso 2 sería colocar o descartar la carta que hemos seleccionado. En este caso, pues yo podría colocar la carta donde quiera, ahora explicaré cómo se coloca, o bien descartarla, mandarla al agujero negro, para ganar 4 cristalitos, o para ganar una espora, una espora que la puedo colocar donde quiera. ¿Vale? Esas son las tres opciones que yo puedo hacer en el paso 2. Cuando ya tengo la carta, elijo si colocarla, si venderla por 4 monedas, o si venderla por una espora. Y una vez que la he colocado, pues en ese momento iríamos al paso 3, que sería ver si recibimos alguna entidad divina, imaginemos que ganó esta, que no es el caso, pero que la gano. Y una vez que he ganado la entidad divina, o lo que sea, por las cartas, que ahora explicaremos cómo la ganamos, haríamos activar nuestro avatar, que es este, y las entidades divinas que acabamos de ganar. En este caso, si yo acabo de ganar esta entidad divina, la voy a poder activar. ¿Qué voy a activar? Pues toda esa columna, o sea, se activarían todas las cartas, o lo que tengo impreso, y gano esas cartas recompensas. En este caso, una haría un cristal, aquí otro cristal, y aquí un punto de victoria. Y como esta la acabo de ganar, esta entidad también la podría activar en ese momento. ¿De acuerdo? Y le doy la vuelta para recordar que la he activado. Una vez que he terminado mi turno, haría exactamente lo mismo el siguiente jugador, el siguiente jugador, el siguiente jugador, hasta que hayamos hecho todos los jugadores, ese paso 2, 3 y 4 que acabamos de explicar. Una vez que hemos hecho eso, pasamos esto a la siguiente, y hacemos exactamente lo mismo. Aquí ya quedarán, pues, 3 cartas. En el caso, pues cojo las 3 cartas, y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Elijo una, todos los jugadores eligen, y la selecciono, la coloco, donde quiera, ahora explicamos cómo va, y lo mismo. Bueno, vemos la luna, aquí quedarán 2, pues cogemos de estas 2, cojo una, y la otra, la que sobraba, al agujero negro. Y también lo mismo, pues la coloco aquí. Vale, una vez que hemos terminado, habríamos terminado la primera ronda de juego. Cuando llegamos aquí, nos vamos a fijar en este simbolito de aquí, y esto significa que todas las cartas, o los fanas donde haya una espora, por ejemplo, imaginemos que esto lo tenemos así, y esto lo tenemos así. Vale, pues en este momento, también el jugador que nos lleve más puntos, será el primero, y así sucesivamente, va a activar todas las cartas de espora que tenga. En este caso, da igual donde esté el avatar, va a activar esta, que en este caso nos dice que va a ganar un punto de victoria por cada animal terrestre que tenga en el tablino, en este caso solo tengo un animal terrestre, pues me daría un punto de victoria. Vale. Este me va a decir que voy a ganar un cristal, y activo todas las entidades divinas que tenga. Por este caso, ganaría un punto de victoria por cada animal que tenga, que quiera, ¿no? Elijo por un tipo de animal, si el acuático, el ave, el aéreo o el terrestre. Como solo tengo uno de cada, me daría un poco igual, ¿no? Como el hijo es el ave, que es uno, pues ya está, y le doy la vuelta. Una vez que he terminado, voy a fijarme en las gotitas de agua que tengo. Gotitas de agua que tengo aquí dos, aquí tengo tres. Si tuviese esta identidad, también tendría más gotitas de agua. Entonces, me voy a fijar las gotas de agua que tengo yo con el último jugador. Si somos cinco jugadores, y uno del que tiene menos gotas de agua tiene una, pues yo me voy a comparar con el que tiene el último, el que tiene menos gotas de agua. Imaginemos que él tiene una, y yo tengo pues tres. Entonces, tres menos una, me fijo en esta tablita, tres menos una, dos, y esos son los puntos de victoria. Dos gotitas de agua, tres puntos de victoria. Y eso exactamente lo haríamos igual. Luego le tocaría el siguiente jugador, el siguiente jugador haríamos, lo que hemos dicho, activar las poras y mirar el agua. Y una vez que hemos terminado, volvemos a hacer la siguiente ronda, que sería, como hemos dicho en esta, cogeríamos otra vez cuatro de la era uno, y haríamos exactamente lo mismo. Luego, en el dos, por lo mismo, pero ya con cartas más potentes, hasta que acabe la partida, y en ese momento miramos quién tiene más puntos de victoria. Así es como se juega. Pero ahora, vamos a entender un poco cuál es la finalidad, ¿no?, a la hora de colocar las cartas. Tenemos que ver que las cartas tienen una anatomía, bueno, que tenemos que tener en cuenta. En las cartas nos vamos a encontrar a la izquierda estos simbolitos, ¿vale? Y eso significa que en el momento en el que yo consiga colocar tres simbolitos iguales de, ya sea de izquierda o de la derecha, los de la derecha son los tipos de animales, y estos son los paisajes. En este caso he hecho tres paisajes igual, del mismo tipo, que es el del agua. Por ese momento yo cojo esta entidad y me la llevo a mi zona de juego. Incluso si la tiene otro jugador y yo lo consigo, pues se la robaría, ¿vale? Pues igual con los animales que están a la derecha, como hemos dicho, tenemos a la izquierda los paisajes y a la derecha los tipos de animal, ¿no? Pues si coinciden los animales, si tengo tres animales acuáticos, imaginemos que esto lo tengo yo así, pues me llevaría a este y lo mismo. Cuando lo consigo en ese momento lo puedo activar en ese mismo turno porque lo acabo de conseguir y luego también lo voy a activar aquí, cuando... al final de cada ronda. Vale, pues una vez que sabemos un poco esa anatomía de las cartas, tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. A la hora de colocarlo, pues la carta puede ser gratuita, ¿vale? Aquí está el coste de lo que me cuesta colocar la carta, esta sería gratis, o sea, yo la puedo colocar donde quiera, incluso si hay una carta anteriormente la puedo poner encima, incluso si tiene una espora también se la puedo poner encima, o sea, sin problema. La espora se pondría ahí encima. Luego tenemos cartas que nos van a costar un coste de cristal, en este caso esta carta me cuesta dos cristales colocarla. Pues si yo quiero colocarla aquí tendría que pagar mis dos cristales y pues la coloco donde yo quiera. Y luego tenemos cartas de colocación de restricción, esto significa que yo puedo colocar esta carta solo en esos tres en esos tres zonas, aquí, aquí o aquí, ¿vale? Esas son las zonas a la hora de colocar. Y luego, si nos damos cuenta, pues tienen beneficios que como hemos dicho vamos a activarlo al final de nuestro turno, cuando está en avatar pues activamos todos los de la columna o todos los de la fila o al final de cada ronda las que tengan espora. ¿Y qué es lo que nos van a dar? Pues por ejemplo, esta que tenemos aquí no sale nada, o sea que no tiene ningún tipo de beneficio, simplemente pues sí que tiene dos gotitas de agua que tiene aquí un terrestre potente, pero no me ha dado un beneficio cuando esté el avatar o cuando tenga una espora encima. Esta por ejemplo me va a dar tres cristales, ¿vale? Que cogen tres cristales que digamos la moneda la moneda para poder comprar construir las cartas o también para incluso para ganar puntos de victoria y esta por ejemplo me dice que por cada animal terrestre voy a ganar dos puntos de victoria. Pues evidentemente si yo tengo esta carta aquí y esto está por aquí, pues ¿cuántos animales terrestres tengo? Solo tengo uno, pues bueno, como solo tengo uno pues ganaría dos puntos de victoria. Esas son las diferentes acciones que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí también pues puedo pagar tres monedas, o sea, tres cristales para poner una espora. Si yo tengo esta aquí y esto está el avatar aquí, pues yo puedo decir venga, pago tres cristalitos y coloco una espora donde quiera. ¿Vale? Las esporas tienen por un lado un dibujo y por el otro otro porque como he dicho cuando las vamos activando al final de cada ronda, ¿vale? Cuando esto llega aquí y activo las cartas que tienen esporas, pues tienen estos dos simbolitos para que no me pierda, pues activo esta, le doy la vuelta, activo esta, le doy la vuelta y las entidades iguales por detrás están como oscuritas para, bueno, pues he activado esta, luego activo esta para que no tengamos ningún tipo de duda. ¿Esa la había activado o no la había activado? Porque al final juego donde vamos a ganar muchos puntos de victoria con todas las acciones que vamos a ir haciendo. Y ya está, así de fácil, así de sencillo, vamos a jugar esas cuatro rondas, esos doce turnos, una vez que se acaben los doce turnos, las cuatro rondas, el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador de este Rahúa. También, bueno, si llegamos a 100 puntos tenemos aquí esta fichita para colocarla aquí y decir, es que tengo más de 100 puntos, ¿eh? Y ya está, así es como se juega este juego tan gracioso, tan bonito y tan Rahúa. Dejad en los comentarios que os parece este fantástico título que ha sacado el castellano, ha traído al castellano Maldito Games, y como siempre si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, suscribiros, seguidnos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!